Viajeros, estamos viviendo un momento súper especial. Una época donde están apareciendo nuevas aerolíneas con diferentes servicios, mejores destinos, otras rutas, súper ofertas, grandes promociones. Pero también está creciendo entre nosotros un miedo, esa duda que tenemos todos al comprar un viaje. Mira esto. Me estafaron con 1.400 dólares. Me estafaron con 1.980 dólares. Los estafaron. Me estafaron con 1.570 dólares. Me estafó con 1.000 dólares. La estafa. Nos han señalado que no había absolutamente nada. Ni reserva, ni pago, ni reserva. Nada. Es más llamada. Ni de la aerolínea, ni del hotel. Ni del hotel. Eso también es estafa. Por eso en este video te voy a contar 5. Sí, solo 5. 5 secretos, 5 consejos o 5 tips que tienes que conocer para que no te estafen al momento de comprar un viaje. Eso se llama viajar inteligente. Tengo 15 años trabajando en el sector turismo y esto no es novedad. Estafadores existen en todo el mundo. Lo peor es que he visto y he leído en internet como libremente mucha gente te da consejos de cómo encontrar una mejor agencia de viajes o cómo diferenciar una agencia de viajes formal de una informal. Pero bueno, según mi experiencia, eso no basta. Cualquiera te puede estafar. Cualquiera te puede estafar. Sin embargo, mi primer consejo de los 5 que te voy a dar va por ahí y es conocer a la empresa, agencia o vendedor libre que te está ofreciendo ese viaje soñado. Sí, viajeros, puede sonar muy obvio, pero no lo hacemos. Tenemos que saber su dirección, teléfono, celular, mail, página web, si tiene RUC, si tiene permisos, si tiene redes sociales, qué cosas está escribiendo en las redes sociales y lo más importante, cuál es su reputación. O sea, qué es lo que estamos comentando todos los viajeros sobre esta empresa, agencia o persona que te quiere ofrecer un paquete. Y excusas hay muchas. Es una agencia recomendada, es amigo. A esta agencia le compro siempre. Me lo ha recomendado toda la familia. Es de mi barrio, no pasa nada. No me puede estafar, lo conozco de años. Y después estafado, no existe el motivo o la excusa suficiente para darle el 100% de confianza a alguien que te está ofreciendo un servicio o te está vendiendo un producto. Y mucho menos si te seduce con un buen precio. Y ese es el tip número 2. Grandes ofertas o precios muy bajos es una probable estafa. Y es que ellos, los estafadores, saben cuál es nuestra debilidad. Te van a querer seducir con súper ofertas, grandes rebajas, más de lo normal. Te dicen que los cupos son limitados, se acaba el tiempo, la oferta termina hoy o mañana. Ah, pero claro, esta supuesta agencia te empieza a mostrar mucha información para que imagines este viaje soñado. Imposible dudar de ellos, a pesar que no los conoces. Solo viste su promoción por internet, un súper precio. Les pediste la información necesaria y ellos te brindaron todo lo que tú necesitas. En realidad, ellos te brindaron todo lo que tú quieres saber o todo lo que tú quieres escuchar para ser estafado. Te voy a contar un secreto que la mayoría de los que trabajamos dentro del sector turismo lo sabemos muy bien, pero no todos los viajeros lo conocen. La mayoría de las agencias de viajes o minoristas de viajes, por no decir todas, son empresas que venden paquetes armados de los grandes mayoristas. Y estos mayoristas son los encargados de hablar y negociar con todos los proveedores y operadores de viajes. Ellos arman el paquete y le fijan el precio. Sí, el mayorista es el encargado de fijar el precio final, el precio que la agencia de viajes o minorista le va a ofrecer a su pasajero directo. La agencia gana una comisión por venta que también la fija el mayorista. Es por eso que si una agencia de viajes te ofrece más del 10% de descuento, me huele estafa, ¿eh? Llegamos al consejo número 3. Cuídate de los raspa y gana un viaje o de las llamadas premio. Es muy probable que te haya pasado a ti o a un conocido que caminando por un centro comercial te hayan ofrecido raspar una tarjeta y, por sorpresa, ganaste un viaje todo pagado. O simplemente sin entrar a algún concurso recibiste la llamada premio. Para que se me entienda mejor este tipo de estafas, te tengo que contar que existen en el mundo del turismo empresas que te ofrecen servicios para viajeros. Estos beneficios son llamados tiempo compartido. Es como un club que al pagar una inscripción te dan noches para ser usadas en miles de hoteles alrededor del mundo. Si te interesa este tema y quieres más información puedes entrar a mi blog y buscar el artículo El mejor club para viajeros o encontrar el link directo que está acá abajo en la descripción. Pero bueno, la cosa es que estas empresas sí existen, son muy buenas y los estafadores te hacen creer que son una de ellas. Resulta que cuando vas a sus oficinas a recoger el supuesto premio, porque alquilan oficina, contratan personal, todo lo montan para que tú te la creas, te ofrecen un servicio muy parecido al tiempo compartido, pero no lo es, con muchos beneficios, descuentos en viajes, paquetes, crucero, hoteles y todo por una módica suma de inscripción. Lo triste es que miles de personas, sí, miles de personas se inscriben y son estafados en menos de un mes. Con el tiempo esta supuesta empresa desaparece y agárrate, abren otra empresa, con otro nombre, alquilan otra oficina, contratan otro personal a seguir estafando. Tienes que tener mucho cuidado con las estafas, viaje inteligente. Cuarto consejo, verifica tu compra tres veces desde la fuente. A pesar que la agencia de viajes es un minorista que le compra al mayorista y el mayorista hace la negociación con los operadores de viaje, todos están comunicados y conectados. Esto quiere decir que la primera verificación la tienes que hacer como máximo en una o dos horas después de la compra. Con tu código de confirmación puedes llamar a la aerolínea, al hotel, al mismo mayorista para saber si no hay ningún problema. La segunda verificación es a las 24 o 48 horas, dependiendo si tu viaje es nacional o internacional. Esta es la verificación más importante, porque ese es el tiempo máximo que tiene una agencia para cancelar tu viaje. Si te quiere estafar lo hará durante ese tiempo para pedir el reembolso. Lo bueno es que el reembolso no es inmediato, puedes detener todo tipo de cancelación y denunciar a la agencia de viajes. Y la tercera verificación es una semana o unos días antes del viaje. Es más, para que estés seguro de que no existe ningún cambio de improviso. Bueno gente, y el quinto y último consejo va para todos los viajeros que les gusta comprar por internet. Para los que no les gusta usar una agencia de viajes o creen que solo por ese medio te pueden estafar. Nada, la mayoría de estafas es por internet. Y lo peor es que no tienes a quién reclamar, a quién recurrir, porque lo hiciste todo por tu cuenta. Hay dos tipos de estafa por internet y las dos nos seducen con precios muy económicos, con grandes descuentos. La primera de repente está dando vuelta en el internet o usando las redes sociales y te sorprende un banner. Una super promoción, tu viaje soñado. Entras a Link y encuentras la página web con unos descuentos exclusivos por compras online. Sigue los pasos, ingresas la tarjeta de crédito y ellos te hacen creer que has comprado todo. Te suena familiar, ¿cierto? Y es que para los estafadores, crear una agencia de viajes falsa con una página web completa es muy fácil. Al final te robaron todos los datos de tu tarjeta. El segundo método es por mail. Te hacen creer que son una agencia de viajes conocida. Le haces click al mail, entras a esta página ficticia y nuevamente te roban los datos de tu tarjeta de crédito. Consejo, verifiquen las url. Si es una agencia de viajes conocida, no entres por mail. Entra directamente a la página desde el internet. Así no tendrás este tipo de problema. Estos han sido los 5 consejos, 5 tips o 5 secretos que tienes que conocer para que no te estafen al momento de comprar un viaje. Bueno gente, muchas gracias por haber visto todo este video. No se olviden de seguirme en las redes sociales como arroba infodestino. Visitar mi blog como infodestino.com Y claro está, suscribirte a este canal para ver muchos más videos como este. No te dejes estafar, viaja inteligente. ¡Chau!